Hola a todos, sean todos bienvenidos, aquí es Jacobcen3D, soy Robson Jacobsen y en este video tutorial vamos a aprender a configurar aquí en Vray para SketchUp este material que es un metal, un tipo de hierro que solemos utilizar en vigas, por ejemplo vigas metálicas y es un material muy interesante y se ve súper bien en nuestros renders realistas pero antes de comenzar el tutorial te voy a hacer una invitación nosotros tenemos el Club del Render que son unos grupos de Whatsapp en que todos los participantes reciben de forma gratuita materiales, reciben tutoriales, vídeos exclusivos, en fin, totalmente gratuito y lo único que tienes que hacer para participar de nuestro Club del Render es inscribirte en el primer link que está aquí en la descripción de este video, ¿vale? inscríbete para empezar a recibir ahí todos los beneficios de pertenecer a nuestro club venga, vamos al tutorial que es a lo que hemos venido mira, antes de nada voy a eliminar este material que he creado voy a entrar aquí en el Asset Editor, ¿vale? de Vray en la primera opción de materiales, este es el material de ahora, lo voy a seleccionar y borrar, ¿vale? así que ahí está, listo vamos a configurar, vamos a empezar desde cero entonces voy a dar aquí en el primer botón vamos a dar con el botón derecho, Genéric vamos a crear un material genérico doble clic y vamos a cambiar el nombre a Metal, por ejemplo Metal, lo voy a poner así, Hierro y así después si quiero guardar en mi biblioteca ya lo puedo utilizar vamos a entrar aquí en las configuraciones de este material lo primero es en el canal de Diffuse, ¿qué color es el color base del hierro? depende, es que depende, hay muchos tipos de metales pero uno que me gusta, un color que me gusta es aquí en Diffuse, en Color, si doy un clic sobre este color voy a introducir aquí unos valores que son 127 en estos tres canales mira, si el tuyo te aparece así solo tienes que dar aquí a Rango y cambiar para la segunda opción que es de 0 a 255 y introducir un valor de 127, 126 más o menos va a funcionar súper bien vamos a poner aquí 127 en los tres canales 127, mira que bien este es el color base que voy a utilizar ¿vale? ahora, una vez que tenemos el color base establecido el próximo paso es venir aquí donde pone Reflections expandir este canal de Reflections y buscar una opción que es Metalness y ponerla al máximo ya vamos a ver aquí en la previa como queda esta superficie metálica solo un aviso estoy trabajando con Vray 6 si estás en versiones anteriores, Vray 5 no te va a aparecer Metalness entonces en este Vray 5 es otra manera por lo tanto, otra manera de configurar el material te recomiendo tener aquí instalado y utilizando la última versión que en este caso, en el momento que estoy grabando es Vray 6 pon Metalness al máximo por aquí y mira como ya queda vamos ya enviar este material para nuestro objeto entonces solo es seleccionar el objeto venimos aquí con el botón derecho sobre el metal sobre el material del metal y Apply to Selectum ahí está Apply to Selectum perfecto gente el material está aplicado pero fíjate un punto muy importante como este material en el canal de Diffuse no tiene un mapa no tiene una textura vamos a necesitar mapear la superficie y cuando eso ocurre ¿por qué vamos a necesitar mapear la superficie? porque quiero añadir los detalles de relieve y todo eso y necesito poder controlar el mapeado de la superficie y para ello voy a bajar aquí las opciones mira, voy a bajar aquí las opciones y vas a encontrar en los materiales en la parte de abajo una opción que se llama Binding ¿ves? Binding solo tienes que expandir esta opción y en donde pone Texture Mod que está en Bake vas a cambiar para Texture Helper ¿vale? cuando cambias para Texture Helper vas a ver que en la superficie mira, en la superficie del objeto se te aparece esta como aquí está esta textura gris que es para mapear la superficie si a ti te sale totalmente que no está correcto los cuadrados esta flecha simplemente tienes que seleccionar el objeto y utilizar estas opciones aquí de Vray que es de triplanar ¿ves? está la primera es la primera para remover materiales ¿vale? es la segunda las que son las cajitas que es esta mira, doy un clic mira como se deshace o la segunda mira o la tercera en mi caso mira, la tercera opción es la que mejor se ha adaptado sobre el objeto ahora ya tengo un mapeado y puedo controlar pues lo que se ve ¿vale? voy a dar aquí un renderizado en tiempo real para ver mira, mira como está ahora mismo perfecto está totalmente pulido metálico ahora vamos tratar de configurar lo que son los detalles del hierro volviendo entonces a los materiales al material metal hierro próximo paso gente es controlar los detalles de los reflejos sobre la superficie y eso lo vamos a hacer aquí en Reflection Glossness para eso tengo que poner Reflection al máximo y en donde pone Reflection Glossness nosotros ya sabemos de hecho voy a poner en tiempo real y seguramente sabrás que el Glossness controla mira, la nitidez de los reflejos mira como va quitando la nitidez de los reflejos si bajo el Glossness entonces ¿cómo puedo controlar para que esto para que el reflejo no se vea uniforme? pues utilizando un mapa o utilizando mapas procedurales si tienes un mapa del hierro con del Glossness lo puedes utilizar pero si no lo tienes vas a utilizar aquí un material procedural y para añadir un mapa procedural solo debes venir aquí en Glossness en este slot que está aquí das un clic y aquí los mapas procedurales son todos estos que hay por aquí podemos utilizar para este caso por ejemplo uno que es de Noise B por ejemplo este me gusta bastante clicas haz clic en Noise B y ves como ya aparece aquí en la superficie mapeado unos lugares con más y menos brillo pues bien en este mapa nosotros podemos controlar por ejemplo el tamaño de estas interacciones que tenemos aquí aquí en Size mira si nosotros aumentamos el tamaño mira que cada vez se hacen más grandes las manchas pero yo quiero que sean más pequeñas entonces voy a probar hacia atrás por ejemplo aquí para hierro a mí me gusta más o menos este valor que aparece aquí que es un valor de 0,05 mira como se queda en la superficie vale ves como ha quedado pero para controlar porque no sé si notas que yo creo que sí que hay unas partes que están súper brillantes y otras que no tienen casi nada de brillo para controlar eso y vamos a mover un poquito aquí el objeto para un lado para que puedas ver mejor vas a controlar con el color A y el color B por ejemplo si subes el color B vas a ver que cada vez hay más brillo en la superficie ves notas la diferencia entonces si subes al máximo el color B se ve todo polido lo que estamos haciendo es que al bajar el color B por ejemplo estamos quitando mira aquí se ven las manchas estamos quitando pues de la superficie del objeto o estamos mapeando diciendo que en esta zona que tiene un color más oscuro se ve menos se ve menos menos pulido con menos brillo entonces mira aquí lo podemos controlar que 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 cantidad yo suelo utilizar aquí yo tengo mis medidas para usar eso y lo que suelo utilizar te voy a mostrar cuál es en el color A si das un clic a mí me gusta utilizar un valor aquí de 193 vale lo voy a poner aquí manualmente para que veas 193 en los tres canales vale ahí está 193 y en el color B a mí me gusta utilizar un valor de 233 233 en los tres canales vale 200 ok 33 y aquí 233 entonces ese es el valor que a mí me gusta utilizar en los tres canales o sea básicamente yo lo utilizo de esta forma que estás viendo por aquí el tema del tipo a mí me gusta utilizar el tipo fractal a mí me parece que da un mejor resultado que el tipo regular vale el tipo de mancha que tenemos aquí y en lo que es la interacción solo poner un poquito más fuerte por ejemplo hasta un valor de 6 aproximadamente ahí está sería eso las manchas que quiero en el hierro en la superficie del hierro mira y se queda muy parecido con lo que sería un hierro natural ¿no? un metal natural pero hay algunas cositas más que me gustaría comentar de hecho voy a parar aquí lo que sería las manchas del hierro ya están determinadas voy atrás aquí atrás pero me gustaría sobre esta superficie ver el típico de los hierros que son un poco hundidos que son este tipo de hierro más crudo que se vea un poco de relieve entonces lo que puedo hacer es venir en este canal de Reflection Glossiness y copiar el mapa procedural con el botón derecho le doy un copy y voy hasta Bump Bump aquí en Bump Map lo pego en esta parte de abajo como una instancia ¿por qué instancia? porque si yo hago cualquier cambio aquí en el Glossiness este se refleja también en el Bump entonces si damos aquí a renderizar ahora vas a ver cómo ha quedado la superficie demasiado fuerte ¿verdad? aquí en el Bump por lo tanto voy a reducir la intensidad del Bump voy a poner aquí por ejemplo un valor de 0.2 mira cómo queda ya queda súper interesante súper así irregular la superficie ¿no? si veo que es demasiado fuerte puedo poner por ejemplo 0.15 0.15 y mira queda un valor mejor a mí me gusta cómo está ahora 0.15 mira qué qué hierro tenemos aquí qué maravilla ¿vale? y para terminar para terminar para la cosa quedar bien del todo a mí me gusta venir aquí en las opciones y poner en material avanzado cambiar opciones avanzadas y en lo que es el B aquí en Reflection ¿ves? Reflection hay una propiedad que es BRDF que determina básicamente el formato de los reflejos que es básicamente como la luz se comporta en las extremidades así del metal eso está muy interesante por defecto en Vray viene activa la opción GGX a mí me gusta utilizar para este tipo de metal el Fong que aparece aquí a mí me gusta el reflejo más así para hierro ¿vale? entonces yo lo cambio a Fong y con esto ya tenemos aquí nuestro material de hierro configurado ya sabes esto sería nuestro hierro voy a parar por aquí y a partir de este momento solo tienes que venir aquí y si quieres guardar en tu biblioteca para usar otra vez solo tienes que seleccionar el material y das aquí a guardar y guardas ahí en tu biblioteca en metal de hierro y lo puedes utilizar después en otros proyectos ¿vale? espero que te haya gustado este tutorial este tutorial que te sirva para tus proyectos para que tus proyectos y tus renders se vean fotos realistas deja tu comentario diciendo que te ha parecido este tutorial y nos vemos en los próximos tutoriales aquí en Jacob 1003D un abrazo chao